No tienes control, dime si me voy te dolería Decide porque ahora cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy te dolería Decide, tienes tiempo todavía Decide Decide, tienes tiempo todavía Decide No lo dejes pa' luego, no estoy pa' juego Dime que vamos a hacer Es hora de que sueltes el ego Se te hace tarde y me puedes perder Voy a vivir mi vida No va a haber quien me lo impida Sé que no existen heridas No, que no se puedan curar Nadie como tú, tú, pero como yo, yo Te aseguro que no encontrarás otra Aunque digas que te puedes olvidarme ¿Cómo vas a borrar mis besos de tu boca? Gracias por ver el video ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Yo te voy a entender